Yeah, Ocaranza ¡Esa! Sé de una señora conocida Que llega al baile toda producida Que le gustan los chicos, qué barbaridad Que ella es muy caliente de verdad ¿Dónde ve pasarme ese ronco? Que da vergüenza y me pongo rojo Yo soy de ayer, cumplió 42 Y me pidió que le haga un favor Esa vete, 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 rana Quiere, 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 llevarme a la cama Esa vete, 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 rana Quedarse, va, quedarse con las ganas Esa vete, 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 rana Quiere, 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 llevarme a la cama Esa vete, 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 rana Quedarse, va, quedarse con las ganas Se dio una señora conocida Llega el baile toda producida Y le gustan muchos de barbaridad Y ella es muy caliente de verdad Cuando me voy a pasar, me cierro un poco Me va a perder esa y no pongo rojo Yo siempre llevo un cuarenta y dos Y me diré que le haga un favor Esa vete, 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 nada Quiere, quiere, quiere llevarme a la cama Esa vete, 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 nada Que no se va, que no se con las ganas Esa vete, 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 nada Quiere, quiere, quiere llevarme a la cama Esa vete, 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 nada Que no se va, que no se con las ganas Esa vete, 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 rana Quiere, quiere, quiere llévame a la cama Esa vete, 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 rana Que no se va, que no se con las ganas Esa vete, 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 rana Quiere, quiere, quiere llévame a la cama Esa vete, 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 rana Que no se va, que no se con las ganas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!